El suplemento laberinto de su periódico milenio siempre trae algo en la manopla editorial. En la edición digital presentan esta semana una entrevista de David Noria al historiador francés François Dos, quien fuera profesor del presidente Macron. Dos presentó a Macron con Paul Ricoeur, otro de los maestros del presidente de Francia. Gil ha elegido dos o tres tabletas, siempre en voz de dos. Escuchen ustedes. Existe la necesidad de convocar el pasado y evidentemente hay una necesidad de convocar la memoria. Sin duda, la memoria ha enriquecido mucho la historia. Hoy hay un aporte historiográfico importante que fue hecho en Francia por Pierre Nora y su libro Lugares de Memoria. En ese libro de tres tomos y varios volúmenes más, que demuestra justamente lo siguiente. Hoy no podemos hacer una historia sin convocar la memoria y hay una historia social de la memoria por construir. Entonces, es un aporte imprescindible que también propuso Paul Ricoeur, el otro maestro de Macron, digo yo, dice Gil. En su libro publicado, La memoria, la historia y el olvido. Para él hay que distinguir la memoria y la historia, pero al mismo tiempo hay que pensarlas juntas y articularlas mutuamente. Es un aporte historiográfico muy, muy importante. Esto dice el que fue el profesor del presidente de Francia, Macron. Todo es muy raro, caracho. Como diría Gómez de la Serna, tenía tan mala memoria que se olvidó que tenía mala memoria y se acordó de todo. Gracias. 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 Gracias.